La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República, en el grado de caballero, al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y Corporinoquia se viene cumpliendo con el proceso para diligenciar las diferentes licencias ambientales en el municipio de Arauca, pero a la Alcaldía y a la Gobernación se les olvida cancelarlas y por esto es el retraso para su entrega. Después de varios intentos, por fin Corporinoquia aceptó la invitación de la Asamblea Departamental para dar a conocer las funciones de esta corporación en el departamento de Arauca. Los trámites de la licencia fue el caballito de batalla. Nosotros ayer estuvimos primero que todo haciendo una exposición sobre la parte normativa, lo que nos regula, nos rige a nosotros en términos de trámites y sobre todo también los requisitos, los contenidos que deben tener todos estos estudios que se presentan a la corporación. También manifestamos que era necesario tener presente que muchos de los trámites también van de la mano con la disciplina y el rigor que tenga el usuario quien lo solicita, porque muchas veces los trámites inician y no les prestan la atención y pues tienen que estar pendientes de la notificación del autoinicio, del pago de la factura. La factura debe cancelarse y además debe llegarse mediante oficio radicado para nosotros poder seguir con el trámite. Entonces son tiempos en los cuales se demoran, a veces hasta un mes, dos meses y cuando hay requerimientos también se debe notificar y a llegar la información. El funcionario dijo que cuando Corporinoquia solicita algún documento de requerimiento y si en un mes no lo hacen llegar, vence el término. Información cuando hay autorrequerimientos, si en 30 días no la llegan, entonces vence el término. Y aunque el usuario puede solicitar la prórroga por otros 30 días, vencidos esos términos de los 60 días no llegan la información, entonces se entiende un desistimiento del trámite. Pero toda esta información podrá aclararla, manifestarla ante la asamblea y también lo ha hecho ante la comunidad por algunos medios. Es muy importante que el usuario esté atento a estos trámites para que cancele, para que esté llegando la información, complementando la información, porque pues la corporación tiene su procedimiento interno en los trámites de la corporación, que sigue juiciosamente con el rigor del procedimiento. El director regional de Corporinoquia le explicó a los diputados que hay procesos que hasta ahora iniciaron sus trámites. Y dejé claro ayer en la asamblea que muchos de estos procesos no llevan todo ese tiempo, pero sí es importante también notar y se dejó claro que los tiempos de los proyectos están de acuerdo a la complejidad misma del proyecto. Hay proyectos que solicitan un solo permiso, pero hay proyectos que requieren dos y tres permisos y entonces en esa misma situación pues se pueden demorar incluso. En términos de la corporación ha evacuado todos los proyectos que tiene el trámite de la gobernación. De los 61 presentados que tenemos nosotros radicados en la corporación, 60 son un objeto de evaluación, de los 60, 42 han salido con resolución, 7 están en proceso de pago, hay uno por desestimiento y 11 que están en trámite. Es decir, nosotros de la vigencia de 2017, entonces nosotros prácticamente casi que hemos evacuado todos los trámites que están represados y los que no se han evacuado ya están en trámite y es posible que en tiempo, digamos, menor ya tengan algún resultado. Sin embargo, son trámites que están radicados de 9 de febrero o más y algunos que acabaron de erradicar. Corporinoquia realizó una reunión con las Contralorías por los trámites de las licencias por la coordinación de gestión de riesgo por la ola invernal. También es importante resaltar que hicimos un ejercicio hace mes y medio con la Contraloría, precisamente preocupados por los trámites de gestión de riesgo. La Contraloría General y la Departamental, junto con municipio y gestión de riesgo, hicimos una mesa de trabajo en la cual la corporación estuvo pendiente. Se comprometió a darle servididad y prioridad a estos trámites y en este momento tenemos solamente pendiente uno y es uno que se radicó hace un mes y medio, más o menos, un mes y que estamos ya tramitando. Entonces, la corporación ha hecho su labor, pero también es importante destacar que hay otros que están represados, pero no por culpa de la misma corporación. Algunas administraciones, tanto departamental y municipales, solicitan las licencias ambientales, pero se les olvida cancelar el respectivo valor. ¡Suscríbete al canal!